Hola y todos muy buenos días, el día de hoy es viernes, estoy grabando esto el viernes a las 8 de la mañana así que si ven unas luces extrañas como que por atrás es por lo mismo y el día de hoy les traigo un review, yo sé que hoy no es día de video nuevo bueno, espero subirlo el día de hoy aunque no quede a las 2 porque recuerden que mi internet últimamente apesta y el día de hoy es el review de una página que bueno, como ustedes o los que ya me conocen saben que soy obsesionada con los cases o los protectores para los celulares por culpa de Juan porque Juan siempre me ha comprado uno tras otro, tras otro y cuando yo decía ay no me gusta eso, ahora estoy de que ¿por qué no me ha dado uno? bueno, entonces me metí a la página de Casterify, creo que estoy diciéndolo bien Case, Case Tify, disculpenme porque no sé ni cómo se dice eso, pero bueno, Case Tify ok, y pedí uno, tiene cientos de protectores, estaba yo así de que quiero uno para mi celular porque ya el que traía estaba completamente roto, o sea, lo tiré tenía como que alrededor aquí de esta cosa, tiene como que un hilito como duro el hilito ya estaba roto y luego yo veía que Juan siempre estaba comprándome y dije bueno, me voy a comprar yo uno, aunque me cueste caro porque siempre he visto los protectores y están carísimos digo, este no fue la excepción, pero pues todo el mundo compra de estos y yo así como que bueno, una vez en mi vida que llegué a comprar uno porque no quiero cambiar de celular muy pronto entonces decidí meterme a esta página porque vi muy buenas reseñas entonces también le quiero dar una reseña yo a esto y me gustó muchísimo porque también aparte de que tienen cientos como les digo o sea, como que tienen de San Valentín, tienen como que de agua tienen como que para hacerlos, tú los hagas por ejemplo con fotografías y todo eso pero dije, yo no quiero traer mi foto como que aquí en mi celular porque lo voy a estar contestando, ay no, qué oso o sea, me gusta, pero no como para pagar como que tanto como para traerlo y luego quitarlo entonces decidí comprarme uno que sé que no lo voy a quitar y que me va a durar muchísimo ahora, viene en esta cajita que fue lo que me encantó y dije, tengo que hacer una reseña de esto porque está súper padre y al abrirla ¡tutún! este es mi case realmente me encantó porque ustedes se darán cuenta solos quiero que me dejen aquí en sus comentarios ¿a quién se parece la monita? bueno, ahorita las voy a enseñar bien y viene con un protector transparente así que yo me quedé, wow, qué pro dije, pues bueno, pues lo que cuesta digo, cuestan como los que están en Best Buy y todo eso saben que en la cajita de informaciones voy a dejar todo pero vean esta cosa, tengo que enfocarla o sea, vean eso me encanta, o sea, como que weekend, hoy es viernes el cabello trae un cabello en hombre, californiana, lo que traigo yo es muy mi estilo me encanta que traiga una copa de vino bueno, es vino rosado a mí no me gusta el vino rosado pero no importa ay, me desenfoqué o sea, quiero que noten mi cara de hinchazón y todavía, vean, tengo ratísimo levantada porque hoy dormí demasiado estoy como que llena de energía entonces este es el case que oh my god obviamente Juan siempre me ha dicho que limpia súper bien los celulares ahora les comento que en esta página hay para todo tipo de celulares hay hasta para Apple Watch y que estoy tentada en comprarme un extensible nuevo para mi Apple Watch que no lo he usado porque en invierno casi no uso reloj porque traigo bastantes cosas y para verlo hasta a veces me duele como que hacerle como que para arriba el suéter y ahorita está haciendo todavía mucho, mucho frío entonces me cae gordito porque no lo he usado pero quiero un protector oh my god lo amo tanto o sea no sé, bueno el caso es el que trae para iPhone 6 el S el Plus creo que todavía tienen del 5 la verdad no me fijé tienen para Android tienen para Samsung creo que para todos los tipos de Samsung porque luego hasta Juan estaba como que quería uno pero luego le dolió el codo o sea no sé si le dolió el codo o no porque cada rato está comprando de estas cosas o sea yo le digo te gastas un dineral en protectores pero me dice que valen la pena y realmente siento que sí vale la pena porque es lo que uno trae diario pero bueno les comento también que está súper padre porque es transparente pero no transparente del que seas amarillo porque hay unos transparentes unos plásticos que se vienen haciendo amarillos yo sé que este no porque es como que un transparente medio opaco entonces sé que a estos no les pasa nada lo digo por experiencia después de tantos mil cases y trae grabado aquí en la parte de Casetify o Casetify o whatever y oh my god I I love it so much me encanta no tienen una idea de cuánto me encanta hay unos que tienen como que la orillita esa de aquí como diferente y se intercambiaban pero este creo que es como un diseño que hizo no sé qué persona discúlpenme pero el caso es de que tiene como que diferentes con esta bonita este dibujo y me encantó tiene así como que diseños como tipo como muy acá como dibujitos pero están divinos realmente yo tenía como que 10 y no me podía decidir estaba de que no pues nomás uno verdad pero ay no me encanta realmente creo que si cambio de celular obviamente no le queda esta funda o ya la hago queso porque realmente les doy uso rudo me voy a comprar otra ahí porque está súper súper padre entonces se los recomiendo mucho y les dejo aquí también como les dije los links y espero que le echen una vuelta porque la verdad te entretienes un chorro de estar viendo o te das una idea como que de lo que quieres entonces espero que les haya gustado esta mini reseña porque realmente no quiero hacer este video muy extenso aparte de que ya son las 8.35 y me tengo que tomar el licuado y me tengo que ir al trabajo y espero poder editarlo ahorita rapidísimo y dejárselo subiendo entonces si les gustó no olviden darle un like no olviden suscribirse en el botón de abajo y dejarme esos comentarios si les gustó mi case porque yo lo amo y si ustedes tienen un case de esa página o si le echaron una vuelta porque realmente te entretienes o sea si no tienes nada que hacer estás viendo un chorro de diseños súper bonitos y estaba quiero todos quiero todos pero bueno nosotros nos vemos en el siguiente video o en la siguiente reseña y creo que el siguiente video nos vamos a ver mañana que es les adelanto es un maquillaje así que nos vemos bye y es un maquillaje estamparente y es un maquillaje y es un maquillaje y es un maquillaje